¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video del 2019. Estoy contenta de estar un año más con ustedes y pues obviamente me he tomado unas vacaciones. Es por eso que no he podido subir videos los últimos días. Me tomé unas vacaciones, me fui a relajarme un poco. Aunque para serles sinceras, chicas, no me he relajado mucho porque me pidieron la mano y pues ahora estoy organizando mi boda y estoy como loca, ni siquiera se imaginan. Y pues bueno, chicas, si quieren enterarse más sobre el tema de los preparativos, de la boda y cosas así, pueden seguirme en mi Instagram, por ahí les estoy contando qué son los detalles que voy a agregar a la boda, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy organizando y muchas cosas más. También les voy a grabar próximamente un video exclusivamente hablándoles sobre el tema y pues obviamente, chicas, lo voy a documentar absolutamente todo, la organización, la preparación del vestido y bueno, ya no quiero hablar más del tema porque de esas cositas también les estoy hablando en mi cuenta de Instagram. Las voy a dejar en la parte de acá para que vayan a seguirme y vean cuáles son las novedades sobre cómo estoy organizando mi boda. Bueno, chicas, sin nada más que decir, ahora sí vamos al tema del video que es cómo alisar tu cabello con la secadora. Les comento que, bueno, como les había dicho, me había ido de vacaciones y cuando llegué a mi casa encontré una nota que me había llegado un paquete. Inmediatamente fui a recoger el paquete y adivinen qué me llegó. Me llegó esta cajita que es de una marca. La marca es Karin Professional y me enviaron una secadora de cabello. Justo, chicas, justo, porque no saben todo lo que estaba planeando hacer y pues me enviaron esta secadora del cabello y como ya tenía como que planeado grabar este tipo de videos todo este año sobre cabello, maquillaje y peinados, pues me cayó a pelo. Qué irónico, ¿no? Me cayó a pelo la secadora. Dentro de la caja, chicas, estaba la secadora, como ya la están viendo y esta secadora tiene dos ajustes de velocidad de aire y tres ajustes de calor. También tiene un botón que es este celeste que es el de aire frío instantáneo. Tiene una boquilla concentrada de tulmalina iónica y un difusor que se utiliza generalmente para los cabellos rizados. Y seguramente, chicas, ya saben por qué tengo el cabello así. Es porque lo tengo húmedo. De hecho, me quité un poco de humedad con una toalla porque no es bueno que nos sequemos el cabello cuando está completamente empapado. Si no, hay que sacarle un poquito de humedad. Y bueno, chicas, como primer paso para secar nuestro cabello o mejor dicho, para alisar nuestro cabello es protegerlo del calor. Yo tengo acá un protector que ya utilizo como que hace un año y este es de la marca Saison. Pueden utilizar el que ustedes tengan. A mí me ha ido muy bien con esta marca. De hecho, este es el segundo frasco que estoy utilizando. No me maltrata el cabello y me funciona. Además que es muy económico. Bueno, yo me lo voy a aplicar dos o tres gotas en todo el cabellito antes de secarlo. Como segundo paso, chicas, vamos a desenredar nuestro cabello con un peine de cerdas anchas o que por lo menos estén un poco separadas. Yo tengo este de acá que me va muy bien también. No me quita mucho cabello porque por lo general los peines con cerdas más pegaditas te arrancan el cabello. Listo. Ya lo tengo desenredado. Y pues para alisar nuestro cabello necesitamos dos tipos de peines. El que tengan es útil. Pueden utilizar este cepillo que es el clásico y si tuviera huequitos muchísimo mejor. O pueden utilizar este de cerdas pero en lo personal ya lo he utilizado. Este sí necesita como que un poquito más de práctica para que ustedes lo puedan hacer. Si es su primera vez en la que se van a alisar el cabello con la secadora utilicen este que es el más práctico y es el más rápido. Porque con este cepillo van a tener que estar haciendo así. Esto. Y girando, 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 girando. Tienen que tener muchísima práctica. Pero si ya la tienen no hay ningún problema. Bueno, yo voy a utilizar este de acá para hacerlo más sencillo. En videos anteriores, chicas ya les había mostrado cómo es que yo seco mi cabello de arriba hacia abajo para evitar que se esponje. Como ya hemos quitado algo de humedad de nuestro cabello ahora sí nos vamos a dedicar a alisarlo de la siguiente manera. Voy a separar mi cabello. y ahora vamos a utilizar estos dos instrumentos que van a ser la clave. ¡Gracias! No lo puedo creer se me cayó el... Bueno, ya arreglé todo aquí pero si van a mis historias de Instagram estaba triste porque se me cayó mi reno. Rayos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Sigamos con el video. ¡Gracias! Bueno, chicas ya deben estar viendo que mi cabello se alisó con la técnica que les he mostrado y como casi último paso voy a utilizar un óleo yo utilizo este que ya de hecho se me ha borrado la marca pero me lo compré en mi farma me costó creo 17 o 18 soles no lo recuerdo bien y voy a utilizar unas gotas lo mezclamos por nuestros dedos porque lo vamos a meter por nuestro cabello y hacemos lo siguiente ya está le voy a dar un poco de calor a mi cabello para que el óleo se impregne en la cutícula del cabello y luego para finalizar chicas les recomiendo que para sellar el alisado utilicen aire pero frío frío primero voy a utilizar caliente para que el óleo se impregne bien en mi cabello y lo hidrate para que no se vea reseco y luego voy a utilizar aire frío de hecho el botón de esta secadora está aquí en color celeste y ya pues se supone que es aire frío ¿no? bueno amigos como habrán visto mi cabello ha quedado liso y con el aire frío se activan unos iones que hacen que tu cabello se quede mucho más suave no parece que me hubiera hecho este peinado yo la verdad está guau no se imaginan está súper suavecito mi cabello me encanta y ha quedado liso está tal cual como yo lo quería bueno chicas y chicos espero que este video les haya gustado y sobre todo les haya servido como siempre les digo no se olviden de suscribirse al canal es completamente gratis hacerlo y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales si tienen alguna sugerencia o algún consejito que dejar pueden dejarlo en los comentarios aquí en la parte inferior y también chicas si se compran su secadora su plancha su rizadora de la marca carmín mándenme una fotito yo las estaré compartiendo en mis redes sociales de hecho una muy buena experiencia con esta marca desde el primer uso porque si chicas ni siquiera lo he utilizado lo abrí solo para mostrárselas a través de mi instagram y pues estoy encantada con los resultados bueno chicas ahora si me despido creo que en este video he hablado demasiado o tal vez no no lo se cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!